¿Tienes todo? Sí. ¿Seguro? Le hace caso a tus abuelos, ¿ok? Tranquilo, Adán. Es solo una semana. El primer reporte vino de dos días a cabo en el hospital público en Caracas. ¿Qué es el hospital? ¿Qué tiene que decir el doctor? No hay comunicación. El hospital es un 40. El doctor es una enfermedad viral o bacteriana. El paso está cerrado. Por favor, tenemos personas enfermas acá. Soy Dr. Lucy Blake. Estoy de la Organización de la Unión de Salud. ¿Se enfermaron con qué? ¡Abandone tu cuerpo! ¡Abre la puerta! ¡No!